Por el que me la escucho, el que me ha apagado, si algo, si algo con ella, te la escucho, y a ti no te importa más. Cielo, porque la estrella que nos da, nuestro cielo ilumina, para no perder a quien quiero. Y ando contando mentiras, cuando le das a estrella, sabiendo que nos olvidas. Cielo, porque estás tan alto, y estás más cerquita de nuestro cielo. Cielo, porque las nubes se rayan muriendo. Cielo, porque la nubina de miel, es como la estrella, un mar es pronto.